Hola, hola. Bueno, aquí estaba aquí dándole vueltas a la cabeza y me ha llegado un mensaje súper bonito de Miguel Ángel, de uno de mis novios de las bodas que fotografío y grabo. En este caso el mensaje tenía que ver con el vídeo que publicamos ayer de introducción a la boda de Miriam y Miguel Ángel. Y bueno, de lo que quería hablar es que en esta profesión a veces es difícil explicar o justificar lo que presupuestas por un trabajo. Tienes amigos que incluso te dicen, wow, todo eso por solo un día de trabajo, que vidorra, tal. Después van a tu casa y empiezas a enseñarles carpetas del ordenador, una foto tal y como sale de la cámara y después la comparación de cómo la entregas al cliente editada, empiezas a enseñar los materiales, cámaras, invitaciones, muestras de papel, carpetas de cuentas, de facturas, de todo lo que supone esa vidorra. Pero aún así siguen sintiendo quizá que los que nos dedicamos a esto somos unos privilegiados. Y bueno, en realidad yo sí me siento privilegiada. Pero este trabajo requiere muchísimos sacrificios también. Me siento privilegiada porque desde que tengo uso de razón he sido una persona extremamente sensible y poder realizar un trabajo en el que poder poner mis sentimientos y captar con ellos otras historias, otras emociones de otras vidas y capturarlo para siempre es algo que merece muchísimo la pena. Pero después está la parte que nadie ve, que es la de quedarte en casa en frente de la pantalla, muchísimas horas, muchísimos días, ver cómo te crecen las cartucheras porque decides no salir de casa en todo el día para intentar acabar, porque te ha entrado la inspiración, la de no tener horarios ni estabilidad ni rutina. Llevo toda la vida siendo una persona poco normal y por eso creo que no sabría vivir de otra manera. Y también creo que por todo eso no puedo aceptar la normalidad de un trabajo. O sea, siempre necesito hacerlo mejor y no conformarme con realizarlo y ya está. Necesito más, más y más hasta llegar a desesperar a mis compañeros en las bodas, hasta pasarme cinco horas para escoger simplemente un extracto de una canción para los dos primeros minutos de un vídeo y yo qué sé, un día entero para conseguir que darle a una hoja de un árbol, de una toma el verde exacto que quiero para que transmita la profundidad, la tensión adecuadas para que fluya bien con la música que he escogido, para que se compenetre con las imágenes, con los golpes de los encuadres, con todo. O sea, soy una persona súper intensa y no sé si lo que hago llega a la complejidad de mis pensamientos, pero esa es mi meta siempre que estoy trabajando. Entonces, está sonando el teléfono, es solo para publicidad porque nadie me llamaría a la soledad del artista. Y bueno, en conclusión, a ver si me no sé dónde llamar, necesito que todo lo que hago en la vida le remueva a alguien lo mismo que me remueve a mí todo por dentro. O sea, no todo, pero la mayoría de las cosas. Y supongo que eso es lo que buscan los artistas de otras disciplinas, aparte de expresarse ellos mismos, que yo también uso mi trabajo para expresar lo que me corre por dentro un poco, ¿no? Y usar las historias de otras personas para eso. Finalmente, después de todos esos esfuerzos que he nombrado y que, bueno, si tuviese que nombrar todos no acabaría el vídeo porque está claro que todas las profesiones tienen cosas buenas y cosas malas. Después del insomnio de algunos días y de la somnolencia de otros, de la ansiedad por querer terminar un trabajo y no aguantar más sentada o despierta o concentrada, de los picos de alegría y de depresión que caracterizan a cualquier persona inestable como yo. Después de todas esas cosas que el 80% de la gente quizá no entiende en nuestra profesión, o sea, de fuera de nuestra profesión, pues llega el momento en el que te agradece en tu trabajo y eso hace que todo merezca la pena. El mensaje de Miguel Ángel decía que, aún esperando algo muy bueno, le había sorprendido porque era excepcional. Wow, excepcional. Es que esa palabra se sale de la pantalla y es muchísimo más valioso que cualquier presupuesto o cualquier dinero que ganes que tus amigos piensan que te va a dar la vidorra, pero es que no es así en realidad. Y como dice José Mujica, cuando compras algo con plata, esa plata la has obtenido gastando tu vida. O sea, es el dinero que ganas por gastar tu vida. Pero lo único que no puedes comprar es vida. Entonces me hace profundamente feliz recibir mensajes que me recuerdan que cuando gasto la vida la gasto para algo más que para ganar plata. Me gasto la vida para hacer sentir cosas a la gente y eso sí que sin duda es un privilegio. Así que mucho ánimo a todos los privilegiados que se dedican al arte y muchísimas gracias a mis clientes, a mis amigos que se vuelven amigos al final, por hacer que todos los sacrificios merezcan la pena. Adiós.